Porque las noticias buenas nos emocionan, hoy te queremos contar que en el ranking de universidades de Latinoamérica 2018 del Times Higher Education D, entraron 22 universidades mexicanas entre las mejores instituciones de América Latina, 4 de las cuales están en el top 50. Genial, ¿y cómo se califica? D calificó a 129 universidades de 10 países latinoamericanos, todas ellas evaluadas bajo los mismos criterios con los que hace las clasificaciones mundiales de universidades. Los rubros son, enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y las perspectivas internacionales. El TEC de Monterrey quedó en primera posición en nuestro país. Foto, TEC de Monterrey, ¿cuáles de nuestras universidades quedaron en la lista VIP? Las cuatro universidades que lograron situarse entre los primeros 50 lugares del conteo son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, posición 5, la Universidad Nacional Autónoma de México, posición 13, la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, posición 26, y el Instituto Politécnico Nacional IPN, posición 40, también en esta lista se encuentra la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre algunas otras cual quedó en primer lugar, la primera posición se la ganó la Universidad Estatal de Campinas, mientras que el segundo puesto es para la de Sao Paulo, ambas en Brasil, país que arrasó la lista con 43 instituciones. Pum, podría interesarte, UNAM, la universidad más bella de Latinoamérica, Sam Alvarado.